En el espacio, para mí ya me dieron medicamentos, hay medicamentos, sí hay. ¿El medicamento que usted buscaba lo encontró? Sí, la atención también. ¿Y qué medicamentos usaba usted? Para ácido úrico y colesterol. ¿Eso sí hay? Sí, sí hay. ¿Y qué le pareció la atención ahorita? Sí, con el doctor cubano, muy excelente, buena atención. ¿Ustedes fueron los medicamentos que estaba buscando? No, ahorita voy a ir a comprar para una paciente allá adentro. ¿No hay ese medicamento ahí? No. ¿Qué medicamento es? Aquí está anotado. ¿Y más o menos cuánto va a gastar ahí? No sé, a ver si será caro esto. ¿Pero tiene dinero para comprarlo? Ando poco, pero vamos a ver cuánto más o menos. ¿Pero le dijeron que no hay medicamentos? No, ellos me dijeron que me fuera a comprar esto. ¿En la farmacia o Andrés? Sí, aquí a la farmacia. ¿Le dijeron medicamentos? ¿Ah? ¿Anda buscando medicamentos ahí? Es que tengo a mi papá ahí, está. ¿Pero le han dado medicamentos? ¿Hay medicamentos ahí? No, medicamentos ahí no hay nada. Ahí todo es comprado. ¿Y qué pasó? ¿Qué le han dicho? No, que hay que esperar. ¿Y qué medicamentos más medicamentos les ocupaba usted? No, es para la presión. ¿Y no hay medicamentos para la presión? No, pues no todo es comprado. ¿Y cuesta mucho eso? ¿Más o menos cuánto gasto? Pues hasta ahorita no se sabe porque estamos ahí en proceso de que ahorita no tiene solución. ¿Y más o menos cuánto gastaría? ¿Tiene dinero para comprar los medicamentos usted o cómo va a hacer? No, pues usted sabe la situación. Que venimos de una pandemia y a veces pues todo es el eje corto a uno. ¿Y le dijeron que no había medicamentos para... No, pues no, medicamentos no, y ahí todo es comprado. Entonces, hay que... Dios es el que sabe, ¿verdad?